Miren, mandaron a correr, incluso a la policía, la mandaron a correr de aquí estos higueputas, vean. Puros soldados gringos mandaron aquí, está la policía, marica. A la misma policía la mandaron a quitar de acá estos carros. Miren, les tocó, dice. A nosotros no nos han dicho nada, pero ya le metas si no cambien luces. Gracias.